Aquí en la casa estamos de antojo todos, vamos a hacer unas crepas, aquí están, miren, esta la hizo Charlene y esta la va a voltear, voltearla con cuidado, vale, one, two, and, three, cuidado, eso, bravo Charlene, ya ves, ya sabes hacer crepas, yeah! La quería hacer más para allá, pero no, mira, así Charlene con la, con la mano, a ver, vamos a pegarlo, ya no se va a poder pegar, miren, ya se calmó el agua y así es como quedan las crepas, miren, delgaditas y estas son de avena, ay, con cuidado, con cuidado, eso, pásamela para acá, aquí échela, andele, Lo que no teníamos eran fresas casi, así que nada más teníamos estas poquitas y le voy a poner plátano, ay, le iba a poner plátano y este es plátano, macho, ni modo, sin plátano. Les cuento que se soltó un aguacero y Mia y Katie salieron a dar una vuelta a nuestro perrito, el más chiquito, Max, y se encontraron el gato de la vecina Y Mia se puso a chillar, mami, háblale a la vecina porque el gatito está bien mojado y no sé, les voy a enseñar el video Estaba, tócale y tócale a la vecina chillando para que le abrieran porque su gato se estaba mojando Nada más que está lloviendo bien fuerte y esta Mia fue a rescatar a un gato, ¡Mira! ¿Dónde andas? Mira cómo estás de mojada, métete, súbete para acá, rápido, ahorita la voy a meter a bañar ¿Qué haces allá afuera toda mojada? ¡Quiero llorar en gato! Mamá, el gato ya está acostumbrando a andar afuera No, mami Ya está acostumbrando Ya está bujado Pero si no le abre su dueña, él no quiere entrar aquí a la casa Mami, necesitas que se le hambre La tuve que meter a bañar con agua calientita porque dije, se me va a enfermar otra vez, acabamos de salir ¿Mami, ahora? Sí, no mi amor, yo lo hago solita, tú voltea las manos, ¿ok? Sí Cuidado Este, entonces es algo que, todavía no ¿Mami, ya? Todavía no, todavía no Con ellas tengo que estar con un ojo al garabato y otro al gato porque si no, ay, no hubieran de ver las que me han hecho Adivinen para quién es este antojo ¡Papi! Sí, así porque a mí esto no se me antoja Aunque a veces lo veo así, se me figura como el relleno del gancito, pero en realidad pues es la crema Esta le pongo poquita lechera y le voy a hacer como un pastel ¡Papi! ¡Papi!